Recién Berner Pertot acaba de decir en la radio nacional rock de Argentina que los chilenos diciendo ole ole cuando la tenía la selección del Paraguay que tiene técnico argentino le hacían acordar a los brasileros hinchando por Alemania no tiene un pedo que ver hinchar por un europeo y mucho menos por Alemania que hinchar por otro equipo latinoamericano desde un equipo latinoamericano parece que mostraste la hilacha Berner ¿no? ahí es donde se define y se nota que vos vivís la argentinidad desde un lugar impostado como europeo curiosamente porque si a Paraguay lo considerás una forma extranjerizante de índole europea tu mentalidad está completamente trastocada ¿no? es decir, trastocada como los que hicieron la guerra de la triple infamia hacia el Paraguay no, es algo muy curioso o sea, Paraguay es lo mismo que Alemania o quizás estás tratando de dar un mensaje vayas a ver pero es una contradicción bastante extraña Amén Amén Amén